San Antonio Arrasola es una comunidad que se ubica a 15 minutos de la capital oaxaqueña, una población que se describe por el trabajo que en conjunto las familias realizan en la producción de alebrijes, piezas talladas en madera inspiradas por los sueños y la imaginación de los artesanos. El colectivo formado por 20 artesanas busca espacios donde puedan exhibir y vender sus alebrijes. Queremos que nos conozcan y también para que nos compren las figuras porque de ahí también tenemos que sacar para nuestras familias también. El trabajo que realizan es una forma de conservar el legado histórico de la cultura zapoteca debido a que son elementos pictóricos representativos los que plasman en cada una de las piezas. Cada artesana en la comunidad representa una figura de liderazgo y sustento económico de sus familias que obtienen a partir de la venta de sus piezas. Mi esposo, mi esposo talla las figuras, yo las lijo y mis hijos también pintan, yo pinto también y es un trabajo de familia. En la casa hay un taller familiar donde nos pueden visitar los turistas que vienen a conocer las artesanías de Arrasola. La combinación de los alebrijes adaptados a la modernidad a través de bisutería configuran el ensamblaje de la pieza en madera con piedras finas. El resultado son collares artesanales innovadores y creativos. A mi hija le gustó mucho prender bisutería. A ella le encanta ahorita armar collares, decorar los corazones con la bisutería, que es lo que más le gusta y pues le llama. Y también a mí me gustó mucho esa experiencia porque no habíamos tenido, bueno, esa de combinar la bisutería con la artesanía. En el marco del Día Internacional de la Mujer y con el talento de la reconocida diseñadora oaxaqueña Fabiola Calvo, presentamos este día el resultado del trabajo en conjunto, fortaleciendo así los liderazgos comunitarios y el empoderamiento de las mujeres artesanas. No se imaginaba el evento que teníamos planeado, la trascendencia de las energías que podíamos sumar. Yo espero que se sientan contentas, motivadas también y bueno, un aplauso para todas. Estamos muy contentas de que esto que empezó como una plática informal, como un sueño y una preocupación para que las mujeres de Arrasola tuvieran su firma en una de todas las piezas que realizan, pues ya es una realidad. Yo les invito a que conozcan estas piezas, que conozcan el trabajo que estamos realizando en Oaxaca, que conozcan Arrasola, que conozcan Jojo, que conozcan Oaxaca y que estén así de orgullosos como lo estoy yo, de toda esta enorme cultura que tenemos. Muchas gracias por estar acá. Darles las gracias a todas y cada una de las personas que están apoyándonos para que esto se lleve a cabo y pues en Arrasola los esperamos con los brazos abiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!